Y en otra de las noticias más importantes de Diario 22.ar, el presidente recibió al Secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren. El presidente, Alberto Fernández, recibió al Secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, para repasar su gestión en el vice y sus planes para la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo. Tras el encuentro, Mendiguren detalló que hubo un relevamiento de las cuestiones prioritarias de la Secretaría y agregó, estuvimos analizando la cifra de utilización de capacidad instalada industrial que cerró en 69,1%, una de las cifras más altas de los últimos 10 años. En esta línea, también explicó que durante el encuentro monitoreamos el tema de exportaciones. Nuestro objetivo este año es superar los 90.000 millones de dólares de ventas al exterior con entre 12 y 13.000 millones de superávit comercial, afirmó José Ignacio de Mendiguren.